Hola, 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 hola. ¿Cómo están? Qué lindo ser vivos. La verdad que hace un tiempo donde he extrañado mucho contacto con todos ustedes y hoy empiezo con mucho, mucho, mucho ímpetu y voy a hacer un vivo muy especial con dos divinas totales. Ellas crearon un programa que se llama Para Compartir. Y está buenísimo el programa. Tienen un estilo muy especial. Claro, sus temas son muy actuales y futuribles. Me encantó porque muestra lo que viene, que nos tenemos que juntar entre todos para poder lograr el beneficio máximo. Cuanto más somos, cuanto más nos juntamos, cuanto más energía comprometemos, más importante y trascendente es el mensaje. Sil Romero y Pato Brusa. A ver si logramos conectarnos. Claro que sí, ahora con todos. Hola. Hola, hermosa. Hola, Marielena. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Felices. Mirá. ¡Mirá lo que no! ¡Está muchacha! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Están a pleno cepillo! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Gracias. Ha comenzado una nueva etapa en nuestra vida. En nuestro ayuno. Les queremos decir que estamos para compartir Sil Romero y Pato Brusa. Hola, estamos acá con vos, Marielena. ¡Qué buenas! ¿Saben qué? Ustedes, yo desde que las vi, las adoro. Las miro y digo, qué manera de respetarse, qué lindo el compromiso que tienen, qué interacción. Y las dos juntas ayudan muchísimo. Yo siento que ustedes son el futuro, porque lo que viene es eso. Esa unión y energías para ayudar. Gracias, hermosa. Cuéntenle a todos lo que hacen, porque yo quiero que todo el mundo las conozca. Nosotras, en el 2013, comenzamos un programa de radio, en Sofía Radio, Sofía Sabiduría, acá en La Plata. Las dos somos buscadoras, y ahí comenzamos juntas esta etapa y este compromiso de compartir estas herramientas para vivir mejor. Esto que nos gusta, porque cada vez que nos juntábamos nos encendemos, y no solo nos encendemos nosotros, sino que además contagiamos, nos damos cuenta que sucede eso. No es nuestro, calculo que lo canalizamos, no lo sé, pero sucedía esto, y era para compartir desde esto, desde un cepillo y la técnica de algo que te va a hacer bien, a una meditación, a un libro para compartir, alguna experiencia que nos había pasado, porque todo lo transitamos, eso es clave. En el 2020 cerró la radio, por estas cosas que pasaron en el planeta, porque nos empezaron a cuidar. Entonces, estando en casa, dijimos, bueno, ya que nos están cuidando, ¿qué podemos inventar? Se cerró una puerta, y cuando se cierran puertas se pueden abrir portales. Hoy justo que es 23.1 del 23, es un portal, entonces dijimos, hacemos lo mismo por YouTube. Ahí creamos nuestro canal de YouTube, para compartir, Silvomero y Pato Brusa, con este mandala maravilloso que es nuestra marca. ¿Ves? Acá está, mirá, para compartir. ¿Ves? Ahí está. Y comenzamos a hacer las entrevistas lo mismo que hacíamos en radio, y empezamos con 100 personas, con 200 personas, y hoy ya son 55.300 que nos siguen, que expanden, que se comunican, que están en esta búsqueda, que estar en este momento, en el despertar de despertares, en el planeta Tierra, viviendo como humanos, es una fiesta. Y nos empezamos a convocar en la fiesta, y saber que estamos en la fiesta. Ustedes son dos fiesteras, me encantan. Vos también, somos tres, somos tres. Y tenemos más para juntarnos, ¿eh? Se me están ocurriendo unas con vos. Pero mirá, esto es maravilloso, todo lo que pasa, porque, ¿sabés? Uno empieza a caminar esto, y te das cuenta que querés que todos participen. Porque esto es tan bueno, pero conociste, compartiste, tenés comunión con personas que todavía no lo tienen claro. Entonces, cuanto más seamos las personas que nos unamos para contar, para compartir, para compartir, mirá, esto es por acá, por eso me encanta que hagan, para compartir, porque es lo que viene. Y fíjate, que esto que estamos hablando hoy, mi amor, no solamente lo estamos hablando en un día muy especial, por lo que ustedes acaban de contar, sino que hoy empieza directo Urano, que es la novedad, lo expansivo, la red, la red, mi amor, la red. Y nosotros, ustedes, tienen que, yo les voy a proponer que hagan un trabajo, y yo las voy a ayudar a que lo logren. Y les pido que también me ayuden a mí. Ustedes tienen que tener un millón de seguidores. Sí. Cada uno de nosotros tiene que trabajar para tener un millón, porque nosotros lo que transmitimos es la aposta. Si un millón lo sigue a ustedes, un millón me sigue a mí, un millón le sigue al otro, al otro, a la otra, a la otra, a los demás allá, quiere decir que vamos a estar, chiquicientos millones, hablando de lo que hay que hablar. Y más que hablar, es vibrando en lo que hay que vibrar. Porque información hay muchísima, pero vos fíjate esto que nos pasa, María Elena, nos juntamos con vos y nos entusiasmamos. Te eleva la energía, te eleva la vibración, que se trata de eso, de que se puede elegir por dónde va tu frecuencia. Y que ya no hay tiempo, que el tiempo es ahora, que estás vivo ahora, a puro presente, y que este presente es un regalo. Y podés hacer lo que quieras, porque eso también nos instaló el 2020. La libertad. Que no hay límites, que el límite está en tu mente. Entonces podés llegar a donde quieras llegar, y podés disfrutar de esta vida, y que ya el padecimiento es Antiguo Testamento. Que lo que se viene, es lo que vos podés creer, por lo que lo podés crear. Entonces, adentro tuyo se empieza a encender toda esa luz creadora, toda esa chispa divina que somos. O sea, no está afuera, no nos regalan eso. Es nuestro. Es conectar con esa fuente, encenderte con lo que tenés, prender esa llavecita, y creértela. Y ya te la crees. A mí me encanta bailar, ¿no? Y bailo bien desde toda la vida. Y había amigas que me decían, ay, yo no sé bailar. Vos bailás bien, yo no sé. Entonces yo les decía, es cuestión de actitud. Poné la cara como si bailaras bien. Entonces, ¿sabés qué? Ayudaba, porque se ponían así. Y qué, viste. Y una amiga dice, relajá la mente, que el cuerpo te sigue. El cuerpo te sigue. Entonces, es todo lo que te imagines, todo lo que puedas creer. Y siempre hablamos con ella que es para tu propio bien y para todos los involucrados. Porque es grande. Tiene que involucrar a los otros. Ya tenemos que dejar la individualidad. Todo lo que hagamos en beneficio individual tiene que ser para sanar. Comer y beber de acuerdo a la necesidad del cuerpo. Y unirse con la naturaleza y todo en plena libertad. Fíjate que ustedes hablaron del 2020. El 2020 nos abrió a otras. Yo les presenté a la ciudadana argentina que vino a visitar a sus hijos y la vida nos hizo así. Y yo, en medio de todo eso, hice cuenta que tenía la tabla y surfe. Vámonos. Estar más ambientada. Viste, pero, ¿qué es lo que te sucede? O sea, te apuesto a la vibración. Es donde te enganchás. Porque vos podés hacer con esto. No son las posibilidades que se te ocurran. Porque es como un reseteo. Bueno, y con todo lo que aprendiste, acá tenés algo nuevo o no. ¿Qué haces con todo eso? Y no podés mirar para atrás. Porque tenés que hacer equilibrio en la tabla. Sí. Entonces, el pasar la información en este contexto es sumar la energía de todo para todos, en beneficio de todos. Mira. Estamos materializando ese campo cuántico que necesita ser visto. Mira, esto que decís, porque además empezás a tener una frecuencia que atrae a lo mismo y cada vez más. Y, por ejemplo, nuestro programa son herramientas para vivir mejor, ¿no? Estás, decir, bueno, tenemos charlas porque somos curiosas, porque nos encanta tu visión y qué podés aportar vos, qué puede apartar Robert, qué puede apartar Miriam. O sea, de todos encontramos un talento. Y también en todo eso se nos acercó, por ejemplo, todo lo que es lo taquiónico, la medicina cuántica. Y fuimos volando y dijimos, eso es lo que queremos y eso también lo queremos compartir. Y entonces, bueno, estábamos con nuestros dispositivos cuánticos. Es decir, ¿por qué es todo esto que es lo que se viene? Es todo lo nuevo. Entonces, estamos juntando el origen, que es esto, ¿no? Recuperar, recuperar esa cosa amorosa y juntarlo con esto que es hacia adelante. Serán las camas MED. Hoy es un dispositivo, un mini dispositivo. Y decir, sí, y lo quiero compartir. Es para compartir, porque sabemos que estamos en misión, eso siempre decimos con Pato, porque hay algo más grande que nosotras en este Para Compartir. se ha convertido en este tercero con tanta fuerza planetaria. Porque, viste, no sé si te pasó a vos que el 2020 nos instala a tener la conciencia que somos humanos galácticos. Que más allá de estar en Argentina, el continente americano, planeta Tierra, estamos en una galaxia, hay un universo, y somos seres que estamos ahí. ¿A vos te pasó? Claro, me pasa que como que salí de la realidad dejando de escuchar algo que quieren decir pero que yo no quiero escuchar, entonces no lo escucho, y me puedo conectar con sonidos que tienen que ver con cómo conecto. Yo soy parte de los pájaros, yo soy parte del sonido del mar, soy parte del todo. Y ese sonido de esa conexión, es como, yo puedo hablar online con el mar, lo escucho, yo lo escucho, pero para conectarme mejor con él, te tenés que sentar a escuchar a los pájaros. Todo eso. Entonces, vos fíjate, cuando realmente los disfrutás más, cuando están sueltos, y eso es lo que nosotros, yo valoro de este proceso, y nosotros disfrutamos, es de sentir libre, de sentir la libertad de poder ejercer la vida, y se dice que la palabra cuidar la uso yo para curarme. Yo me cuido, porque si yo me cuido, cuido a todos. Pero el cuidado es cuando, o sea, porque fíjate que las dos empiezan con C, pero uno es control y el otro es cuidado. O sea, cuidarte es lo que nosotros hacemos. Porque es mi otro y dándole la posibilidad de que aprenda a meditar. Porque yo cuando escuché el programa que hicieron ustedes con Robert Martínez, divino, lo amamos. Pero ese programa, a mí me corría a la baba verde. ¿Cómo pueden ser tan divinas, por favor? Una cosa de poder potenciar, que realmente tenemos que ver a los seres comunes, somos todos extraños. Y eso es lo maravilloso de lo que ustedes muestran. Que podés ser extraordinario, mostrando a los extraordinarios como seres comunes. Mirá, nosotras, bueno, esto es más viejo que el sol. El Dante decía que lo vulgar es lo opuesto a lo sagrado. Y nosotros podemos sacralizar cualquier momento de nuestra vida. Podemos sacralizar el desperezarnos y levantarnos a la mañana celebrando el milagro. Y de ahí es más, todo lo que sigue. Todo, todo. O también lo podemos vulgarizar. También podemos, en la torpeza del ser humano, habitarnos desde ese lugar. Entonces, ¿qué elegimos? ¿Dónde nos situamos? Depende de nosotros. Y si no tenemos nosotros, pedimos ayuda. Nosotras, en el 2020, comenzamos de a poquito a hacer nuestro libro. Que estamos felices que lo vamos a mostrar. Aquí está. Es un libro que decimos que es un libro tesoro. Es un libro regalo. En este libro, era esto que nos pasó del 2020, ¿no? Cuando nos dijeron, quédense que los cuidamos. Te cuidaban de afuera. Pero no te enseñaban a cuidarte en serio. Y nosotras era replantearnos y ir sumando estas distintas miradas, que además eran de cualquier lugar del planeta. Y, no sé, había un gran filósofo, un pintor, un bailarín, meditación, tai chi. Galácticos. Todos galácticos. Y todos nos daban una visión y nos iban, no era que estabas de acuerdo, nos iba ampliando nuestra conciencia. Que se trata de eso porque empezás, podés discernir quién soy yo de verdad, qué me hace bien a mí. Lo voy tomando de a poco, me estoy auto-observando. Y, bueno, dicen por ahí que nos quisieron tapar y no saben que éramos semillas. Y hoy estamos todos brotados en luz, mirando al sol y creciendo en esta alegría, en esta armonía. Y ahora esto que se da en esta unión. Vamos sumando. En este libro tenemos entrevistas que hemos extraído de nuestro canal de YouTube. Tenemos los códigos QR para los que quieran ver los gestos y ver al invitado. Y tenemos herramientas que nosotras en 10 años hemos ido coleccionando, hemos ido tomando de estas entrevistas riquísimas que hemos hecho en 10 años. Si querés te compartimos una parte, un extracto chiquito del libro que nos encanta, que fue una labor minuciosa, cuidada, de excelencia. Porque quisimos que hicimos que haya calidad en el diseño, en la impresión, en todo lo que fuera. Creemos en la excelencia, creemos en que podemos dar lo mejor de nosotros mismos. Y quisimos lo mejor en distintas situaciones del libro. Mirá, te quiero mostrar algunos. Es un libro bellísimo. Cuando decimos tesoro, porque es un tesoro, cada mandala de estos te invita a sumergirte, a ir y a quedarte pensando en eso que acabas de leer. Es hermosísimo. Ya te lo vamos a dar en mano. Sí, te lo vamos a llevar. Ya te lo están en los planes de abril, llegan las chicas. Sí, vamos a hacer fiesta, vamos a hacer algo grande. Preparate porque estamos organizando un viaje al desierto, con Miriam y vamos con ella. Ya ves que abren puertas, para que se deleiten, jueguen, prueben, se animen, sacralicen instantes, saquen a la luz su propia belleza. Para que se encuentren con el tesoro, con el milagro. Para que celebren y disfruten del viaje, siendo su mejor versión. Para que te rías de vos mismo, para que bailes. Para que sumes. Para que ilumines tu oscuridad. Para que veas. Para que te silencies y te vacíes. Para que te emociones. Para que no te juzgues ni juzgues. Para que veas que vos sos quien crea tu vida y también quien co-crea. Para que te conectes con tu magia. Para que te abras, sabiendo que sos amor incondicional. Para que no te quejes. Para que no te aboyes. Para que te veas que sos un diamante del universo eterno. Para que te conectes con tu brillo porque viniste a brillar. Para que te expandas, contagies e inspires. Para que te enamores de vos. Para que no te la pierdas. Para que te acerques a Dios, a la divinidad, al ser, a la luz, a la fuente, al amor. Para magos, hechiceras, brujas y sacerdotisas. Para alquimistas. Para vos, María Elena, que inspirás y nos llenás de entusiasmo y de alegría y contagias todo esto para vos. Qué lindo. Muchas gracias. Sabés que es tan bueno. Porque, mirá, el cambio es inminente. Pero aportar por la innovación es el camino. La resistencia para resistir el entrenamiento físico. Hay que hacer esfuerzos que nos lleven hacia la libertad. Y la libertad se le da una técnica de respiración. Tal es la cárcel de la mente. De ahí nos tenemos que liberar. Y ustedes lo están viendo muy bien. Me encanta, me encanta. Tienen un canal en YouTube, pero también están en Instagram. Estamos. Canal de YouTube. Estamos en Instagram para compartir. Y.T. Estamos en TikTok. Y tenemos una plataforma web para compartir. Silromero y Pato Brusa.com en la que damos talleres y muchos invitados, gente que nosotras hacemos entrevistas, tienen herramientas maravillosas. Y damos talleres al mundo, a gente que quiere seguir buscando, que quiere seguir profundizando. Te invitamos a vos, nos encantaría un taller con vos. Porque más allá de la entrevista, viste, que es la información, los talleres tienen este proceso personal. Esto que decimos acá en Argentina, viste, de ponerte al asador, de ponerte vos con la herramienta, buceándote, entrando a lugares tuyos, y haciendo esa magia y esa alquimia, más allá de la información de entrevista. Pasar de la teoría a la práctica. Porque muchas veces, viste, esto que decíamos, es mucha información, información, pero ¿te cepillaste? No. Sé que es buenísimo y sé que me hace bien, pero no me cepillé. Entonces, tener la experiencia, esto que vos decías, empezar a hacer algún tipo de esfuerzo, para que te lleve a la libertad. Sí, y construirte como tu mejor obra de arte. Entonces, esto de, bueno, ¿qué tenés? ¿Tenés barro? ¿Tenés una botella? Bueno, y a veces no tengo lo que necesito para eso, pero lo tenés vos, María Elena. Entonces, te lo pido. María Elena, estoy en mi mejor obra de arte. Vos acá, quiero tu mirada, ¿qué le pondrías? O tenés esta herramienta maravillosa, ¿me ayudás a encontrarla? ¿Me enseñás? ¿Me la das? Entonces, nos vamos pasando uno a otro, en esta red, es esto, ¿viste? Y nos vamos colaborando, y todos brillamos más, porque hay para todos. Esa es la buena noticia, ¿viste? En la era de acuario, si brillás vos, no me restás brillo a mí, yo también puedo brillar, y eso es divino en este momento. Yo siento que nosotros estamos siendo las encendedoras de antorchas. de las nuevas iniciativas, porque para caminar por lo nuevo, con la certeza de que todo cambia, y yo voy cambiando, en este nuevo tiempo, ¿viste? Todo el tiempo, así con todas las herramientas, y ay, qué maravilla es esto, pero mirá qué bueno, todo. en el momento que estás conectada, lo que sentís, es lo que ustedes dijeron cuando empezamos la charla, entusiasmo. Entusiasmo, quiere decir, tomado de la mano de la divinidad. Algunos dicen, de la mano de Dios. El entusiasmo es algo que te deja acá, porque lo sentís, todo lo que sentís es real, y es permanente, y es acá. Entonces, esto, tan bonito, es realmente un esfuerzo que nosotros tenemos que valorar, porque que se compartan con tanta generosidad, me encanta. Porque fíjense, que lo que ustedes están haciendo, es trabajar de su hobby. Sí. A veces, le digo a Silvina, le digo, nosotros no tenemos que hacer nada, nosotros solamente tenemos que ser. Y eso es lo que invitamos a los oyentes, a los seguidores, a la comunidad, los invitamos a ser, ellos mismos, cada uno con su propio talento, cada uno con eso, ¿qué haría? Porque sí, porque le gusta. A veces cuando, cuando sos chiquito y salís a correr y corres, no porque tenés un estilo, corres porque te gusta, porque sí. Y me parece que es recuperar eso. Y entonces, cada uno va a dar su propio, su propio brillo. Y ahí, y va sumando esto que te decía, brillo, 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 vamos formando algo que es magnífico. Y para ser, también nosotras ponemos responsabilidad. Porque nos despertamos temprano, meditamos, nos cepillamos, caminamos por el césped, hacemos ayunos, tomamos el limón con el bicarbonato, nos ocupamos de desintoxicarnos por afuera, por adentro, respiramos conscientemente. Entonces, tenemos esa responsabilidad humano-galáctica de tener nuestro vehículo, nuestra nave, en óptimas condiciones para salir a volar alto por la galaxia. Porque sabemos que con el auto abollado, con el caño de escape mal, tal vez, quizás, llegamos a la esquina. Pero nosotras queremos volar alto. Entonces, el auto lo tenemos que tener en condiciones. Y en eso, vos sos una genia. Porque vos sos como la mecánica galáctica. La mecánica, me encantó. Me encantó, mecánica galáctica. Me encantó. Me encantó. Es verdad. Claro. Es que esto, mirá, en viernes, yo los viernes voy al mercadillo y me fui con una lista así de cosas de mis hijas. Y ponía todo en un bolso y decía, pero cada vez me piden más. Y se golpe. Mientras estaba poniendo todo, sentí que, bueno, saben que soy una vieja poderosa. Porque me están encargando esto porque yo puedo. Y cuando volvía, había un viento terrible. Y yo, recién terminada la limpieza hepática. Y sentía ese viento helado del hielo que te habla Wim Hof. Ese viento helado y con mi maleta caminando como dos kilómetros con ese viento. Y yo dije, mira, qué maravilla. de poder disfrutar porque el límite es mental. Y todas estas herramientas es para mostrar que la vida es un desafío. Nacer es un desafío y eso no tiene que cambiar nunca. Pero con parámetros. Porque nacimos por el orgasmo de papá y placer. Te tiene que dar placer todo lo que haces. Sí, muchas veces el placer también está en nuestra mirada. Porque vos esos dos kilómetros podrías haberte quejado paso a paso y llegar con dolor en todo el cuerpo y culpando a tus hijas de que te hicieron esa lista pesada. o podrías haber llegado feliz con el desafío de con esas bolsas pesadas llegar y ver qué bueno los músculos cómo trabajaron y el viento cómo te dio en la cara. Y muchas veces el milagro está en nuestra mirada, está en nuestra percepción de la realidad. Porque las cosas son como las vemos, no son como son, son como las vemos. Entonces, limpiar, ¿no? Limpiar esa mirada y acá volvemos a los talleres y a las herramientas. Porque yo sé que hacer una buena desprogramación me ayuda a mirar mejor. Pues decís Dale, dale. Que te ayuda a elegir. Esa es la cuestión. A veces uno cree que no puede elegir y entonces va el abollado, esto que decíamos en el libro, el quejoso, el abollado. Pero cuando te empoderás con vos y decís yo soy la que elige cómo lo va a vivir esta situación, ahí te cambia la película. Total, porque yo nací para heroína. Así que me tengo que cuidar para curar y estar siempre ahí, al nivel. porque todo tiene, todo lo que estás viviendo tiene una faceta para que te superes. Y cada vez, y cuando vas más arriba pareciera que es más complicado más cuando mirás las cosas y decís mira todo lo que hice en este tiempo. Porque si ustedes estuvieran en la radio nunca hubiera aparecido en su vida ninguno de los grandes personajes que hoy, viste, porque ustedes creían que hacían lo mismo, hicieron algo diametralmente opuesto y que es más, ustedes tienen la prueba que tienen más seguidores en España que en Argentina. Sí, sí. con esto de la percepción otra vez volvía, ¿no? De lo de las bolsas. Depende de la mirada y la mirada es distinta si te levantaste, meditaste, tomaste el agüita con limón y con agua tibia, porque alguien preguntó cómo con agua tibia así se activa y un poquitito de una pizca de bicarbonato. ¿Es distinta si arrancaste así o arrancaste con un balde de café? Es distinto. Nos animamos. Proba. A mí siempre me preguntan ¿y qué debe? Proba, proba, experimentalo, porque solamente vos sabés si te produce gases. Yo les agradezco de corazón, pero de corazón. Creo que la entrevista que más rápido se me ha pasado. No quiero que pase el tiempo, pero me da ganas de cantar un bolero. Nosotras te queremos abrazar. Nosotras te celebramos así, mirando la vida con los anteojos que quieran. Todo depende del cristal con que miremos y nosotros elegimos de todos los colores. Sí, de todos los colores y a veces sin cristal. Qué lindo, qué lindo, claro, porque ustedes son cristalinas. Somos futuribles, somos lo que viene. ¿Lo que viene? ¿Cómo es lo que viene? Lo que viene es para compartir, mis amores. Qué linda. Te amamos, hermosa, y te queremos una vez por mes mínimo en nuestro canal. Sí. Con toda tu sabiduría, con toda tu alegría de vivir, con toda tu conexión vital, inspirás y queremos tener gente como vos cerca y a vos puntualmente. Te queremos con todas las alegrías, porque estamos fascinadas, fascinadas. a la cara le doy también. Acordate las axilas, las orejas, todo, 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 todo. Me encantan, disfruten mucho, las amos. Gracias a todos los que están por ahí viéndonos y cualquier consulta lo ponen después en los comentarios que no hemos podido responder ahora, pero lo vamos a hacer después. Gracias por compartir. Gracias, hermosa, te amamos. Gracias a todos. Gracias, qué lindo, amor para todos. Bendiciones para todos. Gracias, hermosa, gracias.